Mercurio Producciones presenta Si te lo ganas es un corazón que cuesta Tienes que estar muy bien cuidado Porque una vez lo lastimaron Sufrió crueles veces y daños Un corazón como el mío Fácilmente no se encuentra Que no le falte cariño Y serás correspondido Un corazón como el mío Fácilmente no se encuentra Que no le falte cariño Y serás correspondido ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, 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 ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! Mi corazón no es terrifondo Trátalo bien si te lo ganas Es un corazón que cuesta Tienes que estar muy bien cuidado Mercurio Producciones presenta Sufrió crueles veces y daños ¡Ajá, ajá! Mi corazón no es terrifondo Trátalo bien si te lo ganas Es un corazón que cuesta Tienes que estar muy bien cuidado Porque una vez lo lastimaron Sufrió crueles veces y daños Un corazón como el mío Fácilmente no se encuentra Si ahora eres un nuevo dueño Ténlo con mucho cuidado Un corazón como el mío Fácilmente no se encuentra Si ahora eres un nuevo dueño Ténlo con mucho cuidado ¡Ajá, ajá, ajá! 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 Si no veo florecer mi corazón De pena me moriría Qué decepción me llevaría Cuando doblan las campanas Gracias por ver el video